Para amplificar fracciones hacemos lo siguiente, primero vamos a amplificar por 2, es decir, este 2 va a multiplicar a estos dos números, 2 por 6, 12, ahora 2 por 4, 8, listo. Ahora vamos a amplificar por 3, la misma idea, 3 multiplica el de arriba, 3 por 6, 18, ahora el de abajo, 3 por 4, 12, y ya está. Ahora la misma idea con el 4 por 4, 4 multiplica el de arriba, 4 por 6 sería 24, ahora el de abajo, 4 por 4, 16, y listo. Y así podemos amplificar por cualquier número.